En la clase de hoy resolveremos ejercicios con los auxiliares del presente simple, do y does. Estos auxiliares los usamos en oraciones negativas y preguntas. En oraciones negativas usamos el auxiliar más la palabra not, do not y does not. Para efectos de los ejercicios que realizaremos en esta clase usaremos las contracciones don't y doesn't. En esta primera parte haremos oraciones negativas usando don't y doesn't correctamente. Para hacer esta oración negativa, ¿cuál es la opción correcta? I don't like coffee o I doesn't like coffee. La opción correcta es I don't like coffee. No me gusta el café. ¿Por qué usamos don't? La regla nos dice que con los sujetos I, you, we, they, usamos don't en oraciones negativas. Siguiente ejercicio, ¿cuál es la opción correcta para hacer esta oración negativa? I don't do exercises in the morning o I doesn't do exercises in the morning. La opción correcta es I don't do exercises in the morning. No hago ejercicios por la mañana. Siguiente ejercicio, ¿cuál es la opción correcta para hacer esta oración negativa? This thing don't belong to me o this thing doesn't belong to me. La opción correcta es this thing doesn't belong to me. Este lapicero no me pertenece. ¿Por qué usamos doesn't? La regla nos dice que con los sujetos he, she, it, usamos doesn't en oraciones negativas. Siguiente ejercicio, ¿cuál es la opción correcta para hacer esta oración negativa? Henry don't like old books o Henry doesn't like old books. La opción correcta es Henry doesn't like old books. En esta sección haremos preguntas en presente simple para lo cual necesitamos usar los auxiliares do y das para completar las oraciones correctamente. Carlos speak English. ¿Cuál auxiliar tenemos que usar para hacer esta pregunta? El auxiliar do o el auxiliar das. Does Carlos speak English? Es la forma correcta de hacer esta pregunta. Recordemos que cuando nos referimos a los sujetos he, she, it, usamos el auxiliar das. Al ser esta una pregunta de respuesta corta, analizaremos cómo vamos a responder este tipo de preguntas. Si la respuesta es afirmativa, decimos yes, he do o yes, he does. Yes, he does es la respuesta correcta. Si la respuesta es negativa, ¿cuál es la opción correcta? No, he don't o no, he doesn't. No, he doesn't es la respuesta correcta. Siguiente pregunta, you remember me. ¿Cuál auxiliar tenemos que usar para hacer esta pregunta? El auxiliar do o el auxiliar das. Do you remember me? Usamos el auxiliar do para hacer esta pregunta. ¿Me recuerdas? Do you remember me? Para responderla, si la respuesta es afirmativa, decimos yes, I do o yes, you do. La respuesta correcta es yes, I do. Si la respuesta es negativa, decimos no, I do o no, I don't. No, I don't es la respuesta correcta. Siguiente pregunta, she need more tomatoes. ¿Cuál auxiliar tenemos que usar para hacer esta pregunta? Do o does. Does she need more tomatoes? ¿Necesita ella más tomates? Si la respuesta es afirmativa, decimos yes, she do o yes, she does. Yes, she does es la respuesta correcta. Si la respuesta es negativa, decimos no, she doesn't o no, she don't. No, she doesn't es la respuesta correcta. Ahora es tu turno de resolver las siguientes preguntas. Completa los espacios en blanco con do o das correctamente. Pausa este video, escribe tus respuestas y verificalas seguidamente. Espero hayas acertado correctamente todas las preguntas. Si no fue así, no te desanimes, continúa practicando y no olvides las reglas gramaticales. Ahora resuelve estos ejercicios de oraciones negativas. Pausa este video, escribe tus respuestas y verificalas seguidamente. Si deseas aprender más sobre este y otros temas, te invito a ver las lecciones disponibles en el canal. Si te gustó esta clase, déjame un comentario y no olvides suscribirte.